¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y bueno, pues en esta ocasión estoy muy contenta de estar con ustedes en un video nuevo. En este video les voy a mostrar cómo es que yo me pongo mis pelucas. La verdad es que yo no soy una experta. Hace muy poquito tiempo empecé a pedir pelucas por internet. Y la verdad es que me encantó cómo es que se me ven. Me gusta muchísimo cómo le puedes dar versatilidad a tu look tan solo poniéndote una peluca. En este video les voy a mostrar una peluca que la marca Eva Hair me hizo el enorme favor de mandarme. Ustedes ya me han de haber visto con esta peluca porque fue la que me llevé a la inauguración de la tienda Trendy. Y bueno chicas, ustedes me estuvieron preguntando muchísimo que dónde me la compré, que cómo me la pongo y demás. Y bueno, pues aquí les traigo este video. Pues bueno chicas, como les mencioné al principio del video, la marca que me hizo el favor de mandarme esta peluca es la marca Eva Hair. Ellos venden una variedad sensacional de pelucas. Tienen muchísimas de diferentes colores, de diferentes largos, chinas, lacias, cortas, largas. Tienen muchísima, muchísima variedad de pelucas. Y bueno, pues si tú no los conoces, en la cajita de información te voy a estar dejando el link directo a la página en donde puedes comprarla. La marca amablemente me ofreció un descuento para todos ustedes. Así es que si están interesadas les voy a estar dejando todo en la cajita de información. Esta peluca me llegó súper rápido. Hagan de cuenta que la pedí el martes y para el viernes ya la tenía. La peluca venía de esta forma en una caja blanca y obviamente venía envuelta con la bolsa que te dan normalmente los de FedEx. Y al momento en el que la destapamos, trae aquí un papelito. Y aquí viene la peluca. Viene muy bien envuelta en esta red para que no se te vaya a despeinar porque si algo he aprendido en estos pocos días que he estado utilizando peluca es que se enredan súper, súper fácil. Lamentablemente no venía ningún cepillito ni nada por el estilo, pero no te preocupes. Con cualquier cepillito que tengas de esta forma, que tenga como los dientes un poquito separados, te va a funcionar súper, súper bien para cepillar tu peluca. Entonces, como te muestro, la peluca venía envuelta en esta red para evitar que se enrede. Y al momento en el que se la quitamos, podemos ver que está hermosísima la peluca. Vean nada más. Me encantó el color. Como pueden ver en pantalla, es un color entre lila, rosita, con unos toques de gris. Y en la parte de arriba, viene en negro. A mí me gusta mucho pedirlas así, que vengan como degradadas de negro a los colores que yo quiero. Porque por lo regular, todas las latinas tenemos las raíces negras. Entonces, es más fácil aplicarla y que se vea más natural. Como pueden darse cuenta, yo ya corté la peluca. Venía con una mallita que le sobraba. Ahorita les voy a insertar una imagen para que vean de qué les hablo. Y bueno, pues lo único que tienes que hacer con esa mallita es cortarla con mucho cuidado de no cortar el cabello. Porque si llegas a cortar el cabello, tu peluca se puede desbaratar. Entonces, tienes que hacerlo con mucha calma, mucha paciencia y cortarlo por la orillita. Yo la corté y la dejé más o menos de esta forma. Quiero que chequen que por dentro se ve de esta manera. Viene muy bien tejida. Y en la parte de abajo trae una peineta para que tú te la asegures en tu cabeza. Y en los costados también trae otra. En total trae tres peinetas y por último trae este resorte que es para que te la aprietes muy bien a tu cabeza y no corras ningún riesgo de que se te caiga. Aquí pueden ver mejor el largo que tiene la peluca. Empieza aquí y vean. Está súper larga y muy, muy bonita. Obviamente el pelito es sintético, por lo mismo brilla un poquito, pero no es algo que me moleste. Ya estuve preguntando con unas amigas que también están locas por las pelucas. Y me recomendaron que si brilla un poquito le ponga talco o si no también champú en seco. Y bueno chicas, pues a continuación les voy a mostrar cómo es que yo me pongo mi peluca. La verdad es la manera más fácil y rápida que yo encontré para hacerlo. Y es súper, súper sencillo. Lo que necesitamos es una liguita. Yo tengo esta liguita súper delgadita porque me había puesto una liga un poquito más gordita. Y me di cuenta que se veía como un chichón en la parte de la nuca y no me gustaba tanto. Así es que por eso escogí una liga más finita como esta. Es una liga de resorte común y corriente. Y bueno, pues lo que yo hago es cepillarme el cabello. Ahorita ya lo traigo un poquito enredado porque traía otra peluca puesta. Como les digo, ya me encantó esta onda de las pelucas. Y bueno, pues una vez que tengamos el cabello de esta manera, yo me hago una coletita baja aquí y me la comienzo a amarrar con la liguita que les mostré. Queda de esta forma, es una coleta común y corriente. Y una vez que la tengamos así, yo me levanto el cabello de esta forma. Y comienzo a ponerme pasadores. Como les menciono, es la manera más fácil y rápida que yo aprendí para ponérmela. Si no tienes mucho tiempo y te la quieres poner súper rápido, esta es una manera súper sencilla. Ya ven, poniendo los pasadores rápidamente el cabello se queda sujeto. Pero si tú tienes el cabello muy largo, te sugiero que primero te tejas dos trencitas, que te partas el cabello a la mitad, te tejas dos trencitas y después te las vayas atorando con los pasadores. Yo como tengo mi cabello cortito, para mí es más fácil así. Más fácil y más rápido. Únicamente voy sujetando mi cabello con los pasadores. Que queden muy pegadito a la cabeza. Y también me voy a poner un pasador en esta parte. Aquí. Listo. La peluca venía con esta mallita para que tú te la pongas. Y bueno, pues la voy a sacar de su empaque. Y voy a comenzar a ponerme la mallita desde la nuca y la voy a arrastrar hacia la frente. Voy a meter muy bien mi cabello. Y lo voy a acomodar en mi cabecita. Me voy a comer súper bien mis pelitos, bebé. Y listo. Una vez que encontremos el frente de nuestra peluca, que es este, yo me la pongo de esta manera. Primero meto la parte de atrás de mi cabeza y después la voy arrastrando hacia enfrente. Así. Una vez que ya tenga bien sujeta la parte de atrás, voy a encajar la peinetita que tiene. La voy a poner súper bien en donde hice la coletita. Ahí la voy a enterrar. Y ahora voy a tomar las peinetas que tiene en los costados. Que están por aquí, ¿ya vieron? Son estas. La voy a pasar por aquí y la voy a encajar. Y ahora voy a tomar la otra. Que está por aquí. ¿Ya vieron? Y de igual forma la voy a enterrar. Y por último voy a sujetar la peluca con los resortitos que vienen en la parte de atrás para que no se me mueva y quede súper bien sujeta a mi cabeza. Ahora sí, como quedó toda despeinada la peluca, la voy a cepillar. Ya saben, con un cepillito así de cerdas abiertas para que no nos llevemos el cabello de nuestra peluca. Y súper, súper sutil. Otra forma que yo encontré para que no se viera muy falsa la parte de aquí es pegar tu peluca con Spirit Gum que es un producto que se utiliza para pegar calvas. Es un producto que utilizan los maquillistas profesionales de efectos especiales y se pone un poquito aquí en las orillas de su peluca. Se la pegan muy bien a la frente y se los juro que se ve súper, súper natural. También otro tip que yo les puedo pasar es que si ustedes no tienen ese producto y no quieren comprarlo, pueden ponerse tantita sombra en color negro en esta parte para que se mezcle muy bien con su frente. Yo, por ejemplo, como no tenía Spirit Gum, me puse poquita sombra aquí y súper, súper bueno. Obviamente, si la raíz de tu peluca es de color rosita o de color café, pues pones una sombrita lo más parecido al color de tu peluca para que se pierda muy bien en tu frente. Por ejemplo, hoy no tengo ganas de hacerme nada de eso. Así es que únicamente voy a peinar mi peluca. Voy a hacerle una división en la parte lateral. Voy a cepillarla y únicamente voy a pasar un poquito de pelo para enfrente para ocultar el piquito que tiene mi peluca. Voy a sujetar de esta forma y con el mismo cabello de la peluca voy a tapar el pasador. Y como pueden darse cuenta, ya no se ve la raíz de la peluca y sin necesidad de ponerle sombra o Spirit Gum a la peluca se ve súper natural, según yo. Pero sí, se ve bastante bonita. Vean. Me encantó cómo luce. Y listo, chicas. Así es cómo luce la peluca ya puesta. La verdad es que se ve súper bonita. Y si ustedes no quieren que se vea aquí la malla, ya ven que se ve un poquito, toman tantita sombra negra o del color de su peluca y lo ponen con una brochita. Solamente para ocultar estos pequeños detalles. Y listo, chicas. Así es cómo luce la peluca. Pasamos de un look súper fachoso a un look más sexy. Chicas, me encantó muchísimo la peluca. Como les menciono, se ve súper bonita. Me encantó que es larga. Como ustedes saben, yo tengo el cabello súper cortito y al traer un cabello tan largo me siento soñada, ya saben. ¿Qué les pareció el video, mis chicas? ¿Les gustó? Si fue así, por favor, no olviden dejarme su like. Y recuerden que en la cajita de información les voy a estar dejando los links a mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y también les voy a estar dejando los links a la página de Eva Hair por si ustedes están interesadas en comprarse alguna peluca y darse un cambio de look radical. pero sin dañar su cabello es muy buena opción. Mis chicas, sin más que agregar, nos estaremos viendo en un nuevo video. Las quiero. Bye.